Hola gente, muy buenas a todos, acá Gianluca en un nuevo video, en este caso el unboxing de las memorias RAM que vamos a poner en la placa madre que mostramos en el video anterior en este caso como ven en la marca T-Force, la vemos un poco mejor, son RGB toda esta parte de arriba se van a iluminar, ya lo van a ver un poco mejor cada una es de 16 GB, en total vamos a tener 32 en este caso, más adelante se le va a agregar son de 2666 MHz, así que mucho de especificaciones de una memoria RAM no podemos hablar así que más que todo la vamos a abrir y bueno después del video mostrándola colocada así que bueno, vamos a empezar a abrir, acá mi asistente, tengo trabajando un poco porque si no, no hace nada vamos a ver, ahí nos está abriendo la cajita, el encapsulado, venía todo sellado ahí vamos a sacar, primero que todo y muy importante, las calcomanías que, a mí no me quiere enfocar, que lo vamos a poner en el gabinete si se quiere, si no, no, lo tiramos, pero la ideal es no porque está muy buena acá, instrucciones, garantía e instrucciones en este papelito chiquito, no hay mucho más que ver y ahora sí, lo importante, vamos a ver las memorias RAM y acá las estamos viendo, como dice T4 también en la parte de arriba hay alguna parte del frente, la verdad, muy linda, color blanco van a combinar mucho, al menos con la madre además, siendo todo RGB ya la vamos a ver cuando está encendido, queda muy muy linda hay una parte trasera, un poco de especificaciones como dice ahí, así que nada, ahí están viendo las dos memorias una al lado del otro, un par de tomas y ahora lo que vamos a hacer es colocarla así que nada, vamos a ver el video de la colocación bueno, acá ya tenemos la madre lista para colocar lo que es los módulos de RAM como ven, abrimos ya las primeras dos patitas para lograr el dual channel como ven, es la primera y la tercera así que nada, vamos a empezar a colocar esta memoria RAM, que la verdad que hace muy buen juego con lo que es la madre tengo a mi asistente colocándola vamos a ir por la primera ya se colocó bien y ahora va la segunda en realidad la primera porque estamos poniendo ahora el primer slot ahí ya, como ven, ya estarían colocadas las memorias RAM vamos a ver también en pantalla un par de tomas como quedan colocadas y estarían viendo también ahora en pantalla como se irían encendidas con el RGB así que bueno, si están viendo ahí se va a ver muy lindo todo el conjunto conectado con el disipador también vean el armado voy a dejar el link en la descripción cuando esté disponible así que era la gente espero que les haya gustado el video nos vemos en el siguiente adiós